Y una vez más, para la historia, la picosa Aquel que te lleve de la mano sentirá Aquel, aquel pasado de tibieza que aún está Navegándote la piel, quemándote Aquel, que en tu lecho está ocupando mi lugar Aquel, que por las noches te desee más y más Nunca sabrá, que no me vas a olvidar Cuando escuches este disco y en las sombras de tu cuarto Estén haciéndote el amor Creerás que en esos besos y caricias por tu cuerpo estoy quemando yo Cuando de tus labios escape mi nombre Ya verás, no me olvidarás Cuando escuches este disco y en las sombras de tu cuarto Estén haciéndote el amor Creerás que en esos besos y caricias por tu cuerpo estoy quemando yo Cuando de tus labios escape mi nombre Ya verás, no me olvidarás No me olvidarás Aquel, que te lleve de la mano sentirá Aquel, aquel pasado de tibieza que aún está Navegándote la piel, quemándote Aquel, que en tu lecho estoy ocupando mi lugar Aquel, que por las noches te desee más y más Nunca sabrás, nunca sabrás Que no me vas a olvidar Cuando escuches este disco y en las sombras de tu cuarto Estén haciéndote el amor Creerás que en esos besos y caricias por tu cuerpo estoy quemando yo Cuando de tus labios escape mi nombre Cuando escuches este disco y en las sombras de tu cuarto Estén haciéndote el amor Creerás que en esos besos y caricias por tu cuerpo estoy quemando yo Cuando de tus labios escape mi nombre Ya verás, no me olvidarás No me olvidarás No, 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 no me olvidarás Porque siempre estaré en tu mente Y en tu corazón nuestra historia estará presente Se acabó Se acabó Si objector No, 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 no... Tanpa No, 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 no... Que no distinction Que no quantitas Que noไ